La palabra a la diputada para un apartamiento del reglamento, la diputada Silvia Lospenato, perdón, o la diputada Brenda Austin. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, decir que vinimos acá a pedir un apartamiento del reglamento para que este recinto pueda tratar un tema que para nuestra interbloque es de absoluta urgencia. Es el expediente 5287 de 2020 del diputado Negri y otros. Un expediente por el cual venimos a pedirle a esta Cámara la declaración de la emergencia educativa. En el entendimiento que la situación que está atravesando el sistema educativo nacional de punta a punta en la Argentina y en cada uno de sus niveles, amerita que llamemos a las cosas por su nombre. En diciembre declaramos más de 9 emergencias. A lo largo de estos meses, más de 40 conglomerados de actividades fueron declarados esenciales. Sin embargo, este Congreso, el Ejecutivo, no ha entendido hasta ahora que la educación es una actividad esencial para el presente y para el futuro de la Argentina. ¿Por qué lo estamos pidiendo? ¿Queremos hacer, como algunos dijeron, una bandera de la grieta? No, lo estamos pidiendo porque estamos absolutamente preocupados, como seguramente diputados y diputadas de gran parte de los bloques políticos y también del oficialismo, por la situación que atraviesa la escuela en Argentina. Mire, Presidente, usted ha tenido algunas declaraciones también en el día de ayer. Los datos hablan por sí solos. Ya sabemos, y son estadísticas oficiales, que hay más de un millón de chicos y chicas en la Argentina que están en riesgo de dejar la escuela. Estas cifras ya son viejas. Es posible que a lo largo de las últimas semanas estos datos se hayan acrecentado. Sabemos que solo la mitad de las escuelas tiene conectividad diaria con sus estudiantes. Sabemos también que quienes están en mayores dificultades son justamente quienes más necesitan de la educación como una herramienta para igualar en oportunidades. Los especialistas empiezan a hablar de las escuelas Zoom, de las escuelas WhatsApp, para mostrarnos cómo hay hoy una nueva marca a la desigualdad de Argentina. Una desigualdad que, por supuesto, es preexistente a la pandemia, que tiene que ver con las regiones de nuestro país tan desiguales, que tiene que ver con los contextos socioeconómicos, pero que la pandemia está profundizando. Miren, llevamos 200 días desde el inicio del aislamiento, 8 meses, en una Argentina que además tuvo realidades epidemiológicas diversas, diferentes. Municipios que hasta hace pocas semanas no habían tenido un solo caso. Sin embargo, tomamos una medida homogénea en toda la Argentina. De un momento para otro, esta competencia concurrente que dice nuestra Constitución, donde los ministros y las ministras de las provincias y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a tomar decisiones sobre la política educativa, está centralizada en el Gobierno Nacional. Presidente, para ir cerrando, ¿qué pedimos? Pedimos que se declare la emergencia, que la educación sea considerada una actividad esencial, que se le devuelva a las jurisdicciones la decisión sobre la hoja de ruta y fundamentalmente que este Congreso entienda que necesitamos poner los recursos, los programas, como los tantos proyectos que hay presentados. Arrancamos por mayo con conectividad, arrancamos en agosto con la emergencia, escuchamos los reclamos de los jardines maternales, de los transportistas escolares, de los docentes suplentes, de los chicos y chicas que hoy nadie está escuchando. Ahí cierro, Presidente. Mire, solamente con esta cifra, un 72% de los chicos en Argentina, según UNICEF, están queriendo volver a clases. ¿Quién los escucha? ¿Quién los representa? ¿Quién pone este tema en la agenda? Mire, Presidente, si hoy considera el oficialismo que no hay condiciones para el tratamiento, queremos invitarlos a ustedes, a los otros bloques, a que trabajemos en una sesión especial para incluir todos los temas porque estamos absolutamente convencidos que la educación es una prioridad para la Argentina. Muchas gracias. Gracias. Yo quiero, en esto del respeto del reglamento, que tan en boga está por estas horas, respetar el tiempo de uso de cada legislador también es respetar el reglamento. Cuando corto un minuto 40 segundos, cuando corto un minuto 40 segundos uno, un minuto 40 segundos otro, un minuto 40 segundos otros, cuando corto el micrófono después dicen que soy autoritario, que corto el uso de la palabra. Entonces, les pido por favor que seamos respetuosos. Se va a poner en votación la solicitud de apartamiento del reglamento de la diputada Brenda Austin, sírvanse a marcar su voto. Resulta rechazado.